El 8 de agosto del 2021, Josh Heiler, nieto de Paul Heiler, nos comunicaba a través de su cuenta de Twitter que Paul Theodore Heiler había fallecido a los 98 años. Por el momento, en el apartado de noticias de Google, solo veo una relacionada con esta trágica información. Scott Brown, reconocido ufólogo, también posteaba la noticia en su cuenta de Twitter, y si buscamos su nombre en Google, nos confirman que murió ese día. Por el momento, no queda claro a qué se debe su muerte. El Paradigm Research Group publicó en su cuenta de Twitter que su vida fue cortada demasiado pequeña, y en algunas páginas web que Google no contempla como de noticias, nos cuentan que murió a causa de una severa lesión en la cabeza que sufrió en una caída. Entre muchas otras cosas, Paul Heiler fue el ministro de Defensa Nacional canadiense del 1963 al 1967, y seguidamente el ministro de Transporte hasta el 1969. En el mundo ufológico, fue muy conocido por haber sido el primer hombre con cargos tan distinguidos en hablar de la Federación Galáctica. Aunque comentó que lo único que él había visto directamente fue un ovni, asegura que pudo tener acceso a información muy clandestina, en la que narraban cómo varias razas extraterrestres visitan la Tierra desde hace muchísimo tiempo. También dijo que pudo hablar con ciertos individuos trabajando en operaciones secretas, a los que no menciona, que le confirmaron la información. Según sus palabras, la Federación Galáctica está conformada por distintas especies alienígenas, todas mucho más avanzadas tecnológicamente que nosotros. Dice que aunque tienen como norma no interferir con lo que ocurre en la Tierra, sí comparten información con ciertas personas. Están al corriente de lo que ocurre en este planeta y comenta que si no fuéramos tan violentos y destructivos, nos dedicáramos a utilizar energías limpias y avanzar tecnológicamente para ayudarnos, en vez de para liquidarnos, seguramente podríamos formar parte de su federación. Dicen considerar que casi todo lo que hacemos es completamente innecesario. Mucha gente opina que todo lo que dice es completamente falso. Unos dicen que solo lo hacía para vender libros, y otros dicen que no necesitaba vender ningún libro porque ya era un hombre rico. Opinan que él mismo se creía lo que decía, pero que esos informes podían ser falsos y la gente que le daba la información jugaba con él. Comentar que Jaime Shet, ex jefe de seguridad espacial israelí, también mencionó que la Federación Galáctica existe. Es curioso que ambos empezaran a hablar de ello a partir de los 80 años. Volviendo con Paul Heilner, fue uno de los muchos que participó en la Audiencia Ciudadana sobre la divulgación celebrada en el 2013, en la que le pedían al gobierno estadounidense que hiciera pública toda la información acerca del tema extraterrestre, y aportaban todos los conocimientos que tenían en referencia al mencionado tema. Por YouTube podéis encontrar muchas entrevistas suyas hablando en profundidad sobre varios temas. También tenía su propio canal de YouTube. En la descripción podéis encontrar el enlace. La verdad que personalmente me pareció un hombre muy coherente siempre que habló acerca de política, economía y de cómo mejorar realmente este mundo, y siento mucho que un individuo con esa energía tan luchadora y positiva nos haya abandonado.